Gracias por atender la invitación a este encuentro, donde vamos a hacer anuncios alrededor de lo que significan los 60 años de la Universidad de Córdoba. Como saben ustedes, el próximo 6 de abril cumplimos 60 años de historia, 60 años de existencia. Y queremos que la sociedad cordobesa, no solo los estamentos nuestros, estudiantes, trabajadores, profesores, sino la sociedad en su conjunto, la sociedad civil organizada, el sector productivo, sector público, político, privado, pues se vinculen a esta gran celebración que va a ser durante todo el año 2024. 60 años son dos generaciones. La OTD dice que una generación son 30 años. Significa que esta universidad hoy tiene dos generaciones. Transitamos hacia la tercera generación y eso debe llevarnos a una profunda reflexión sobre el presente de esta universidad y hacia dónde la vamos a conducir o hacia dónde la estamos conduciendo. Lo que hemos hecho en estos 60 años. Yo he reafirmado una tesis. Para mí, el único acto revolucionario en la historia de este departamento fue la creación de esta universidad. Entiéndase una revolución, no como la concebíamos en los años 60 o 70, que era tomar un fusil al hombro e irse a combatir o a pelear por unas ideas. Las revoluciones se construyen desde el intelecto, desde la inteligencia, desde el pensamiento. Y eso es lo que ha hecho esta universidad en 60 años. Es transformar este territorio, transformar su gente desde el acceso a la educación, al conocimiento. Y, por supuesto, en estos 60 años, reconocer a los fundadores y, en particular, a su fundador, don Elías Becarazaynú, que tuvo ese sueño, que lo materializó en la creación y construcción de esta universidad. Creo que eso ha sido un gran legado y que hoy, en este presente, hemos tratado de dar lo mejor. Ustedes han sido testigos de este presente. Nos han acompañado en la construcción de este presente. Tener una universidad hoy acreditada y reacreditada de alta calidad. Tener 15 programas acreditados de alta calidad. Tener programas acreditados internacionalmente. Tener una presencia científica en 14 departamentos de la geografía nacional, haciendo investigación de puntos, investigación de referencia. La presencia que tenemos en el departamento de Córdoba. Y, por supuesto, la medición que han hecho los rankings nacionales e internacionales, que nos colocan como la mejor universidad del Caribe colombiana. La cuarta entre las públicas del país. Y la número 12 entre públicas y privadas de colombia. Creo que eso muestra el presente que estamos construyendo y hacia dónde va la universidad o debe ir la universidad en los próximos años. Así que, esta celebración de los 60 años, queríamos compartirla con ustedes. Las actividades que pretendemos realizar. Vamos a hacer una gala diamante, Unicórdoba 60 años. Vamos a hacer actividades. Una de ellas es la feria de saberes, la feria del libro, la feria de la innovación y el emprendimiento. Concurso de cuentos y de ensayos, donde vamos a que participe todo el departamento. Exposiciones fotográficas de los que han sido esos 60 años de la universidad. Unicórdoba a la calle. Vamos a descentralizar en el sentido de nuestras expresiones artísticas y culturales, llevarlas a las comunidades en el marco de estos 60 años. Por eso lo hemos llamado Unicórdoba a la calle. Carrera de atletismo. Un ciclo de conversatorios alrededor de lo que es la transformación de la Universidad de Córdoba. Vamos a hacer un concurso de murales sobre los 60 años. Desfiles que vamos a realizar, tanto internos como externos. Y actividades deportivas. Así queremos celebrar estos 60 años, no solamente en la víspera, que es el próximo 6 de abril, sino actividades que se van a desarrollar durante todo el año 2024. Así que esa es la invitación que le hacemos a ustedes como medios de comunicación para que nos sigan acompañando en los buenos resultados, en los resultados transformadores que esta universidad le ha generado al departamento y al país. Una universidad hoy con reconocimiento, con credibilidad, con liderazgo. En medio de nuestras complejidades, en medio de nuestras adversidades. Pero creo que en medio de esas complejidades, esta universidad ha sacado lo mejor de sí, representada en su gente, en su comunidad académica, en sus investigadores, en sus profesores, en sus estudiantes. Creo que eso es lo que hay que remarcar, eso es lo que hay que resaltar y lo que hay que defender para que esta universidad se siga irradiando. Ustedes saben las apuestas que tenemos. La agenda que hemos construido con la gobernación de Córdoba, la agenda que hemos construido con el señor gobernador del departamento de Córdoba, el doctor Erano Zuleta, alrededor de cómo regionalizamos la Universidad de Córdoba. Lo veníamos trabajando con el gobernador Orlando Benítez, con apuestas transformadoras que, pues aquí voy a anunciar, el edificio de laboratorios de ciencias básicas, que ya comenzó a funcionar el pasado lunes 4, cuando se inició el semestre académico. Esperamos que el próximo 23 de marzo, la ministra de Educación Nacional y el señor presidente de la República vengan a inaugurar ese edificio de ciencias básicas. En una reunión sostenida hace un par de días con la ministra y el señor gobernador, pues ahí quedó ese compromiso de que ya va a venir el 23 de marzo, en el marco del gobierno con el pueblo, que es el programa que tiene la presidencia de la República, que van a estar en Córdoba, en los Córdobas, en Ayapel, y cierran en Montería. La idea es que ese cierre en Montería se haga inaugurando ese nuevo edificio, que es un edificio moderno, es un edificio de referencia, que se conozca el inicio de la construcción de la biblioteca central que ustedes ven aquí a la entrada. Esa es una biblioteca de 5.200 metros cuadrados, 5 pisos, dotada, que le va a servir no solamente a la universidad, sino a la sociedad, y nuevos proyectos. Vamos a radicar la próxima semana un proyecto del nuevo edificio de aulas, 47 aulas para la Universidad de Córdoba, que va a quedar contiguo a ese edificio que se está construyendo de la biblioteca. Eso es una, digamos, una apuesta que ha querido el señor gobernador, de invertir este año 30.000 millones en infraestructura en la Universidad de Córdoba. Y queremos que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la apuesta que está en el Plan Nacional de Desarrollo, de ampliar cobertura, cofinancie el resto de estos recursos. Igualmente que la sede del Alto Sinú en Tierra Alta, donde ya está el lote legalizado, estamos en este momento trabajando los diseños de lo que va a ser la sede de la Universidad de Córdoba en el Alto Sinú, específicamente en Tierra Alta, y la sede que ustedes conocen muy bien de Sagún, que la apuesta es ampliar cobertura. Ampliamos 140 cubos este semestre. La idea es que el próximo semestre estemos ampliando 300 o 400 cubos más. La idea es llevar esa sede al 100% de su capacidad en términos de cobertura, y que beneficie a los estudiantes de la subregión de la Sabana. Así que estas son apuestas que tenemos en esa agenda que estamos trabajando de la mano con el gobernador. Él tiene clara esa visión de lo que representa esta universidad en términos de afecto, digamos, de legado de su abuelo, y lo ha manifestado muy claramente. Toda la apuesta de regionalización de la Universidad de Córdoba, toda la apuesta educativa, toda la apuesta en materia de ciencia, tecnología e innovación, la gobernación de Córdoba la trabajará de la mano de la Universidad de Córdoba. Entonces es muy importante que lo tengan. Aquí hay una apuesta que va más allá de un acuerdo de intereses políticos, algo por el estilo. Aquí hay una apuesta en función del territorio, de las necesidades del territorio. Este departamento tiene una necesidad esencial, fundamental, que es un problema estructural, y es que los jóvenes hoy no tienen acceso a educación superior. Recuerden ustedes la semana pasada, se presentó la agenda prospectiva, el diagnóstico de la agenda prospectiva Córdoba 2052, y en el diagnóstico ustedes pudieron observar que Córdoba es el departamento que tiene la mayor población joven menor de 15 años en Colombia, y que la apuesta en esa intervención en los próximos 30 años es profundizar la formación del talento humano. Si a esos jóvenes no se les tienden las oportunidades, si a esos jóvenes no se les integra el sistema educativo, si a esos jóvenes no se les cualifica, pues continuarán siendo ejércitos de reserva para la guerra, que ha sido el ciclo perverso y nefasto que ha tenido la historia este departamento para los jóvenes. Entonces hay una apuesta seria, hay una apuesta de acuerdo que debe trascender quienes hoy estamos en esta responsabilidad, tanto la universidad como cualquier otra institución. Este departamento requiere una mirada prospectiva, y esa mirada prospectiva es cómo resolvemos sus problemas estructurales, cómo hacemos de Córdoba un departamento competitivo, cómo integramos a Córdoba al resto del país, cómo integramos a Córdoba a los mercados internacionales, cómo aprovechamos el potencial en términos de ventajas comparativas que tiene Córdoba, cómo aprovechamos sus ventajas en términos de recursos naturales y cómo formamos a su gente. Creo que esa es la apuesta que debe tener cualquier visión de liderazgo político y de liderazgo institucional hoy, como presente, no solamente en Córdoba, sino en el país y en el mundo. Si no, estaremos condenados a seguir viviendo en la premodernidad. Y creo que ya sabemos qué significa vivir en la premodernidad. Así que esa es la visión que tenemos, en eso estamos comprometidos, y en el marco de estos 60 años reafirmamos ese compromiso de la Universidad de Córdoba. Muy bien, doctor, muchas gracias. Roberto Castilla, hermano Paez. Bueno, bien, muchas gracias, muy amable. Bendiciones de Dios a usted, señor doctor, y a todo su equipo de colaboradores en general en estos 60 años. Usted mencionaba al municipio del doctor, al puntador de ese que trajo, no había ni lo que sentarse. Se traba los muebles de su casa para que fueran los muebles de la vecina que se le echaron. Este, en la campaña, se puede hablar aquí de política, ¿no? Bueno, en la campaña, presidente, se le hizo la pregunta del señor capirante de Almos Zuleta, de Charla. ¿Y cómo manejaría él, siendo electo gobernador, la situación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Córdoba? Y la respondió. Pero, se habla aquí ahora de regionalización de la Universidad de Córdoba en los territorios. Eso está bien. Pero, sería bueno que el señor gobernador le damos Zuleta a la echar con el bispo bueno del señor presidente de la República, Gustavo Petro, vea, esto es una realidad que se necesita y que puede ser un regalo en los 60 años a la Universidad de Córdoba en la Facultad de Medicina. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted esto, señor retorno? Mire, yo quiero, en esa pregunta, pues nuevamente, insistir con argumento. Yo creo que esto, más allá de los deseos o de las buenas intenciones, esto debe asumirse con la mayor responsabilidad y racionalidad. El problema de Córdoba hoy, el problema de Córdoba hoy, por eso le decía, el problema de Córdoba hoy de los jóvenes en Córdoba es acceso a educación superior. Ese es el problema que hay que resolver. El problema hoy, hoy, de los jóvenes en Córdoba es que no tienen acceso a educación superior. No hay acceso. El indicador es claro, 23%. La media nacional está en el 54%. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo se resuelve un problema? Creando los escenarios y las alternativas que lo transformen. ¿Cuál es la alternativa? Regionalizar la universidad de Córdoba. ¿Qué es regionalizar? Descentralizar esta universidad. ¿Qué es descentralizarla? Llevarla a los territorios. ¿Cuáles son esos territorios? Sus regiones. ¿Cuáles son sus regiones? El Alto Sinú, el San Jorge, la zona costanera, Bajo Sinú, Sabana, Medio Sinú y Montería. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta frente a ese problema de acceso a educación superior. Y en eso estamos comprometidos. Ya eso está en marcha. Tenemos aún una sede que impacta a una subregión. Tenemos Lorica que hay que fortalecerlo. Tenemos el Medio Sinú que ahí está Verácez. Tenemos Montería que hay que fortalecerla para que llegue al sur. ¿Sí? La otra Montería. Entonces, el Alto Sinú, el San Jorge, esa es la apuesta. Eso es lo que le dijimos a la ministra hace dos días. Es lo que le hemos dicho al presidente. Está en sintonía con lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo de regionalizar. Recuerden que la apuesta en el Plan Nacional de Desarrollo es 500 mil nuevos cubos. ¿Y eso se logra cómo? Descentralizando las universidades públicas y regionalizadas. Aquí no hemos frascado en el programa de medicina. Nosotros no nos oponemos al programa de medicina. Lo que hemos dicho es que este es un programa que demanda capacidades. Hay que hacer el estudio. Ya nosotros estamos haciendo el estudio. La Facultad de Ciencias de la Salud haciendo el registro calificado. Para que ustedes entiendan, para que se cree un programa en Colombia hay que crear un registro calificado. ¿Qué es el registro calificado? Es un documento que tiene 14 factores. Siete son institucionales y siete son específicos del programa. ¿Qué nos va a arrojar la construcción de ese documento? ¿Qué capacidades tenemos y qué capacidades necesitaríamos para que soporte un programa de esta naturaleza? O sea, eso no es simplemente anunciarlo. Sí, es que nadie está entendiendo que se necesita y como también se necesita que ese 23% de cobertura lo llevemos al promedio nacional que es el 54%. Es que es quizá hablando de necesidades, pero dentro de esas necesidades ¿cuáles son las prioritarios? ¿Un solo programa o que llevemos la cobertura del 54%? Nosotros no nos estamos oponiendo al programa. Vamos a construir el documento. Cuando tengamos el documento decirle a la sociedad, decirle al gobierno, que necesitaríamos estas condiciones para que este programa se viabilice, se haga una realidad, pero no que nos estemos oponiendo. Aquí se ha creado una narrativa totalmente desconfigurada y descontextualizada. Nosotros lo queremos. Ahora, léanse el último informe sobre el tema de formación del recurso de salud en Colombia. Lo que hoy está requiriendo Colombia hoy es formación de enfermeros y enfermeras, no tanto de médicos. Enfermeros y enfermeras. Los invito a que vean el último informe que sacó el Ministerio de Salud. ¿Hacia dónde apuntan la formación en ciencias de la salud? Se necesitan enfermeros y enfermeras. Eso dice el estudio. ¿Sí? O sea, significa que la formación de médicos hoy que está concentrada en las grandes urbes, si eso se descentralizara, pues podíamos cubrir en gran parte la necesidad del territorio nacional. Pero esto es un programa castilla muy complejo, muy complejo, pero por supuesto que nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero repito, el tema hoy es cobertura. Tenemos que llegarle a los jóvenes y darle la oportunidad a que accedan a la educación superior. Germán Páez. Hola. Héctor, buenos días. Dos preguntas. En relación del paramilitarismo al interior de la Universidad de Córdoba, salieron estudiantes, Misabel Díaz, Hugo Iguarán, entre otros, el profesor Alberto Alzate Patín, reparación, cuál es la realidad hoy en esos escritos oscuros que se presentaron en estos 60 años en la Universidad. Bueno, miren. Dos, dos, hay un aspecto cultural el cual no puede ser ajeno a la Universidad de Córdoba. Nuestro color, nuestra música, ¿cómo lograr para que desde la academia las nuevas generaciones se haga una reflexión? Así como vamos, los niños de hoy van a pensar al futuro que el folclor de Córdoba es el reggaetón. ¿Cómo hacer para que desde la academia se haga una concientización en cuanto a nuestras raíces culturales? Bueno, mire, yo, yo, por relación a la primera pregunta, han sido 60 años donde esta universidad, yo siempre hago el símil y digo, la universidad es como un barco en alta mar que ha sido movido o se mueve por vientos de todas las direcciones y esta universidad ha sido estremecida por todas las expresiones de violencia que han sido propias de este territorio y por una razón obvia, la universidad reproduce la sociedad, la universidad es un reflejo de la sociedad y cualquier turbulencia o desencuentros o desequilibrios que tenga la sociedad, pues la universidad la absorbe y la vive con una particularidad, todas esas expresiones de violencia han sido rebotadas por la universidad que han causado daño, que la han lesionado pero terminan rebotadas por el poder mismo que encarna la universidad que es un poder que yo defino como indestructible que es el poder del conocimiento que es el poder del pensamiento que se puede opacar, silenciar pero no se puede destruir aquí pasaron épocas difíciles que usted muy bien la conoce y al igual que el resto de la sociedad nosotros somos víctimas esta institución es víctima y si se habla de reparación esta institución tiene que ser reparada reparar a quienes fueron violentados pero también reparar la institución como tal yo creo que ese es un tema que se tiene que deliberar en las instancias competentes esperemos que en este nuevo escenario que se abre ahora donde todo el mundo espera que haya verdad que haya perdón de otras cosas los invito a la columna del próximo Domingo Caló precisamente de eso de perdón sin olvido perdón sin olvido podemos perdonar sí pero sin olvidar porque cuando olvidamos generamos agnesias y las agnesias han sido perversas en la historia de la humanidad necesitamos tener memoria histórica de lo que no se puede volver a hacer ni se puede volver a repetir entonces para eso es la verdad para esclarecer para debilar sí pero para colocar barreras y límites en cuanto a que una sociedad no puede pasar de allí nosotros degradamos esta sociedad la degradamos con la mayor irracionalidad eso no puede volver a repetir pues para eso es la verdad para que nos reencontremos y para que nos reconciliamos y esperamos que en esa verdad pues ahí también se hable de lo que sucedió pero digamos esos son escenarios la segunda parte de su pregunta hermano recuerden que esta universidad en gran medida ha ayudado a dignificar las expresiones artísticas de este departamento esta universidad tiene una licenciatura en música y gracias a esa licenciatura en música es que nosotros le hemos dado un sentido a eso en una dimensión a como se venía planteando como algo marginal empírico subvalorado la formación que nosotros le hemos dado a la música el sentido que le hemos dado a la música pues la ha dignificado en Córdoba y eso hay que seguirlo profundizando digamos la universidad es un actor que aporta yo siempre se lo he dicho a ustedes la universidad es un actor nosotros no reemplazamos al Estado nosotros no reemplazamos las funciones del Estado nosotros acompañamos al Estado en sus políticas entonces eso depende de un ministerio de cultura el tema de la identidad de este país si algo tiene este país es que este país no tiene identidad cultural no la tiene gran parte de nuestros conflictos y de nuestra violencia es por eso porque es un país que no se ha podido encontrar consigo mismo no nos reconocemos en la diversidad no nos reconocemos en la pluralidad entonces es un Estado que tiene que repensarse desde la dimensión cultural tratando de buscar nuestra identidad y nuestros orígenes que nos permitan convivir con el otro que es distinto a nosotros eso es uno de los grandes retos y ahí la universidad como sistema nos acompaña esas iniciativas del Estado de cómo repensamos la sociedad colombiana en materia cultural pero no es verlo solamente como que la universidad tiene que hacerlo somos un actor y ahí estamos contribuyendo y pensando y actuando con base en eso yo tengo Juan Luis Corella en la de Uniférica la Rosy Luis Rosy Rector el tema de la regionalización de la universidad me llamó la atención usted hace énfasis en que hay que llevar la universidad a la región en ese marco el departamento de Córdoba los municipios de las regiones donde está llegando la universidad han apoyado están apoyando esas puertas suyas para que de verdad Córdoba aumente esos cupos universitarios a tantos jóvenes que no encuentran la forma de ingresar a la mamá en el departamento ustedes son conscientes de algo que sobre eso también hemos venido planteando cuando nosotros hablamos de la periferia de este departamento nos referimos en Córdoba ha venido pasando lo mismo que ha pasado en el país el país se circuncribe a las 3, 4 principales ciudades el resto del país no existe en la visión del desarrollo lo mismo pasa en Córdoba el departamento se ha venido nucleando alrededor de Montería y de los municipios cercanos el resto es marginal el resto es periférico entonces bajo esa lógica bajo esa concepción pues nunca le vamos a llegar a los jóvenes del Bajo Sinú ni del San Jorge ni del Sur Sur nunca llegaría esa lógica hay que cambiarla esa lógica tiene que ser una lógica de integrar y cómo se integra un territorio accediendo a derechos descentralizando esos derechos democratizando esos derechos masificando esos derechos entonces aquí hablamos de un derecho educación entonces si esta universidad sigue en una lógica centralista quedándose aquí en Montería y aislándose pues esos jóvenes siempre van a tener la expectativa esa visión la hemos cambiado y hemos dicho esta universidad tiene que descentralizar ¿qué es descentralizarse? regionalizarse llegar a la peniferia por eso hoy estamos en la subregión de La Sabana por eso hoy estamos hablando de una sede en el Alto Sinú hay que llegar al San Jorge hay que llegar a la zona costanera y eso no lo podemos hacer nosotros solo eso requiere la institucionalidad territorial requiere que los alcaldes nuestros cambien la lógica del desarrollo que comiencen a pensar el desarrollo que comiencen a planificar el desarrollo que es la apuesta que tengo que reconocer aquí ha hecho el gobernador lo que el gobernador hizo la semana pasada presentando ese diagnóstico hacia el 2052 es decir pensar el departamento en 30 años eso es lo que va a sacudir esto esto es lo que lo va a mover en términos de diseño de políticas públicas el sostenimiento de esas políticas públicas la intervención de esas políticas públicas así que se concibe el desarrollo no solamente aquí en Colombia sino en el mundo entonces aquí hay que cambiar la lógica del desarrollo si queremos llegar a la periferia del departamento de lo contrario pues seguirá imponiéndose la lógica centralista no solamente en Córdoba sino la lógica que ha predominado en el país va a decir bueno 20 años llevo exactamente escuchando la hermosa serenata y los conciertos que nos brinda la facultad de música y bella arte de la universidad de Córdoba un espectáculo eso que ya lo he olvido en 20 años que llevo de residuo aquí de la universidad de Córdoba así sería bueno yo le comento a mi amigo Ervan Páez que haga un inventario de donde están los músicos donde están los grandes concertistas ingresados de la universidad de Córdoba el panorama nacional e internacional ya está invadido por lo que produce la universidad de Córdoba en la facultad de bella arte y música doctor se quiere la construcción del alto el centro de desarrollo del alto rendimiento deportivo para la universidad de Córdoba y el conjunto con la gubernamentación lo va a construir la gubernamentación para el respaldo de la universidad de Córdoba eso va a ser un liderato que seguramente va a sacar fecho nuevamente de la universidad sobre todo en la región del Caribe hay uno en Maraté Bolívar que lo construyó en un metro de Bahía y otro en Santa Rosa que lo construyó ahora siendo gobernador siempre antes de ser alcalde vamos a tener el primero en esta región al servicio del trabajo que sacó el jesucreño el gol con los roquillos y el tinto de Córdoba que esperan ustedes con gente va a ser desde aquí hasta la partidera quiere decir un espectáculo de la materia de digamos del centro alto rendimiento que esperaba no ustedes lo han hecho lo han escuchado al gobernador el gobernador ha hecho una apuesta muy clara en materia de deporte y una de ellas tiene que ver con ese centro que se va a construir aquí aledaño a la cancha de fútbol ese es el linder ese terreno que hay allí y el gobernador va a construir el centro de alto rendimiento deportivo quien va a manejar ese centro una vez se termine pues la universidad de Córdoba que tiene el recurso y el talento humano para manejar eso y cuál es la apuesta fortalecer el deporte si Córdoba tiene un potencial de deporte así como tenemos jóvenes que no están haciendo nada hay que darle la oportunidad que potencialice su capacidad igual pasa con los deportistas si a esos deportistas no se le dan las condiciones en materia de escenario de formación de acompañamiento pues ese potencial se diluye queda allí así que eso es una apuesta seria creo que repito el gobernador hay unas apuestas muy serias realizables con toda la voluntad y toda la disposición en materia deportiva pero también en materia de ciencia, tecnología, innovación y en materia educativa es cierto es importante la regionalización de la universidad la universidad el mayor enfoque es hacia los profesionales pero resulta que ahora se están necesitando mucho técnicos y tecnólogos ¿ha pensado la universidad en enfocarse por esos lados? para el segundo semestre de este año tenemos seis nuevos programas tecnológicos en la universidad de Córdoba estamos haciendo los rediseños curriculares ya no van a ser programas de diez semestres sino de otros pero por supuesto compilio el segundo semestre de este año vamos a tener seis nuevos programas tecnológicos en la universidad de Córdoba para impactar el territorio ¿cuál es que la baja? tenemos en diseño de sorgua tenemos en recursos naturales tenemos una tecnología en inglés en inglés tenemos una tecnología en turismo ¿sí? tenemos seis y eso se suma a una que tenemos de maquinización agrícola y una de logística y transporte de alimentos que son dos actuales que tenemos que vamos a activar nuevamente del ministerio serán ocho tecnologías la idea es llegar a esa zona muy pertinente formar al muchacho inclusive lo hemos dicho que si no logramos construir laboratorios que el muchacho pueda el laboratorio la parte práctica hacerla aquí en la sede central de manera concentrada dos o tres fines de semana y la parte teórica ya lo importante es formar ese talento humano a ese joven formarlo y formarlo bien para que ese muchacho nos ayude a alonar el desarrollo del departamento y sopamos con Blas Rossi y ya vamos a hacer otro sitio doctor Jairo crecimos escuchando que Montería era la capital llanadera de Colombia y usted hablaba ahora Colombia no tiene una identidad cultural tiene Córdoba una identidad una visión porque en algún momento se escucha que Córdoba es un destino turístico otro que una plataforma intelectual otro que un área comercial no explotada hacia donde va Córdoba con la orientación de la Universidad de Córdoba escuchándolo hablar que está de la mano con la gobernación en alguna ocasión lo entrevisté y yo le preguntaba tanto conocimiento y tanta investigación científica que tiene la universidad y los políticos no se aprovechan o los gobernantes de turno está el departamento enfocado y alineado con la Universidad de Córdoba estamos en ese proceso creo que tanto el gobierno departamental anterior con el actual gobierno departamental hay una lógica sobre la cual hemos coincidido y por eso hemos trabajado una agenda compartida de impacto de transformación por supuesto las transformaciones y los cambios sociales y en estas dinámicas no se logran en corto plazo esto requiere tiempo a mediano y largo plazo pero si nosotros logramos materializar la regionalización de la Universidad de Córdoba en los próximos años y que esta universidad deje de tener 15 mil estudiantes y lleguemos a 40 50 mil estudiantes en mi concepto estaremos haciendo la segunda gran revolución del departamento la primera fue la fundación de la universidad y la segunda gran revolución del departamento sería que esta universidad se descentralizara y lo que eso va a generar en términos sociales culturales mentales así ya tiene que apuntar nosotros hemos persistido en una lógica del desarrollo que ha sido contraria si no se forma la gente si no se forma los jóvenes que son el presente pues no tenemos mañana vamos a tener futuro en el diagnóstico de la agenda perspectiva está claramente establecido que tenemos la población joven menor de 15 años más grande del país que estamos haciendo con esos jóvenes entonces ahí tenemos un potencial ¿cómo se transforma ese potencial? que aceleran el conocimiento entonces hay que llevarle a esos jóvenes esa oportunidad para que este departamento comience a moverse en la dirección que debe moverse y es una dirección de la transformación del desarrollo de una visión diferente que dejemos atrás esos viejos modelos mentales esos viejos esquemas mentales se mejoraría la democracia sería una democracia mucho más cualificada sería una democracia mucho más deliberativa una democracia mucho más consciente eso lo hace la educación no hay otra vía persistir en otra lógica yo lo he venido sosteniendo es seguir insistiendo en el atraso señor director muy buenos días les saluda mis conoceros o acuas que son a nortecomplicaciones les saluda a los colegas y al equipo periodístico de la Universidad de Córdoba pregunta va hacia enfocada en que hay una gran concepción de funcionales en el departamento de Córdoba pero también es cierto que hoy el mercado de la vida laboral pues es bastante crítica para muchos egresados no solamente la Universidad de Córdoba ¿qué tanto esfuerzo habrá hecho la Universidad en estos 60 años y qué tanto esfuerzo podría hacer la Universidad para lograr articular con las políticas públicas con las diferentes entidades con los diferentes gobiernos que atañe al país para que ese problema que tienen los jóvenes que tienen los egresados el ingreso al mercado laboral hay dos problemas uno el acceso que es limitado y los que acceden luego cómo se integran en el mercado laboral nosotros venimos haciendo la Universidad por eso los ajustes curriculares para que nuestros programas sean cada vez más pertinentes pero los estudios que nosotros hemos hecho el nivel de empleabilidad de nuestros egresados es muy alto en ciertas áreas por ejemplo salud los estudiantes que egresan por ejemplo de enfermería de bacteriología de regencia de farmacia que son los programas de la facultad de salud tienen altos niveles de empleabilidad los que salen de la ciencia básica tienen altos niveles de empleabilidad los que salen de la ingeniería tienen altos niveles de empleabilidad entonces eso hay que integrarlo mucho más con el sector productivo es decir la oferta académica la pertinencia de nuestra oferta académica tiene que estar en sintonía con el sector productivo que es lo que demanda que es lo que necesita el sector productivo creo que es un mal no solamente de Córdoba es del país y eso es lo que está llevando a que las universidades repiensen sus ofertas repiensen sus procesos formativos repiensen sus currículos repiensen sus planes de estudio porque lo que buscamos es la pertinencia que el muchacho cuando egrese realmente se integre a la dinámica productiva incluso ustedes vieron el diagnóstico gran parte del empleo en Córdoba lo genera el sector público la burro entonces también el tema de iniciativa de emprendimiento que el muchacho también se haga con la visión de que él puede ser un sector en términos de empleo y de desarrollo y no solamente con la mentalidad de salir a ser parte de la burocracia local en términos estatales o en términos públicos eso es todo un modelo mental que hay que comenzar a transformar y ahí la universidad tiene una gran responsabilidad gracias doctor Torres muy amable por haberme invitado vengo del bloque informativo de la calle de la vida usted aportaba algo en el de a la ampliación de cubos para programas tecnológicos me hice lo normal y por ponerle dos pequeñas preguntas esos tecnólogos y técnicos que van a egresar tendrán la oportunidad de profesionalizar esas carreras en el futuro de la universidad de Córdoba y la concepción de la cultura que se maneja en el departamento es que tenemos que profundizar en el porro porque el error la devocación que siempre hemos tenido en el porro en nuestra identidad cultural cuando es una simbiosis lo que tenemos la universidad de Córdoba ha manifestado que ampliarán precisamente los diferentes programas en materia de regalo y con grado de los diferentes ampliar esos puntos a nivel cultural de la universidad yo hablé de cómo repensamos nuestros programas académicos en términos flexibles y las flexibilidades acortar los tiempos de formación sin que se ve el rigor y la excelencia académica pero también que el estudiante pueda moverse en los niveles hoy un muchacho entra aquí y nuestros programas son rígidos y con cualquier circunstancia en el octavo o noveno semente no terminó se pierde todo ese esfuerzo no solamente de su familia de la sociedad en su conjunto en el entendido que esta es una universidad pública y existe porque la sociedad paga impuestos y parte de sus impuestos vienen aquí a cumplir la función social que nosotros cumplimos ¿de cuál es la idea? los ciclos propedentes que el muchacho entre pueda salir a su nivel técnico tecnológico pueda salir integrarse laboralmente si quiere luego regresa y termina su ciclo profesional a eso apuntan esa oferta tecnológica que tenemos que el muchacho salga se integre mejore sus condiciones económicas y en el momento que lo decida viene acá y termina el ciclo que le hace falta que sería el ciclo profesional entonces por supuesto que esa es la flexibilidad lo que le dice también el componente virtual las mediaciones virtuales que el muchacho pueda venir a la universidad dos o tres días a la semana el resto de su trabajo puede hacerlo a través de mediaciones virtuales así está funcionando el sistema educativo hoy en el mundo eso decía eso no es un invento de nosotros nosotros nos estamos integrando a la realidad ajustándonos a la realidad a los cambios que la realidad nos impone la educación hoy es muy móvil es cambiante nosotros no podemos tener una estructura educativa rígida cuando el mundo está cambiando y cuando la educación del mundo está cambiando entonces a eso estamos apuntando Doctor Ricardo Machado de la primera bien noticia del canal CBC bueno como ustedes hablarán en un programa especial que quisieran abordar en los 60 que ha pasado por la universidad en los 60 años pero para mí dada la importancia de la celebración de los 60 años de vida de nuestra universidad yo quisiera que nos profundizara un poco más lo que va a ser esta celebración lo que va a ser esta programación cuál será la parte académica cultural las entidades del orden nacional e internacional que estarán presentes durante este ciclo de programación de los 60 años de la universidad de Córdoba nosotros hemos dicho que esto va a ser un año de festejo de fiestas pero no las fiestas como las conseguimos tradicionalmente sino de fiestas de la ciencia del saber del arte de la cultura del deporte o sea del potencial que tiene la universidad porque la universidad es eso la universidad es ciencia ética y es test la universidad es un potencial inmensio cultural artístico deportivo científico pues queremos que eso irrumpa que eso se muestre pero también queremos cómo integramos más a la sociedad en esta celebración en las apuestas que tenemos en lo que hemos dicho aquí cómo queremos que muchos más jóvenes accedan a la educación superior cómo queremos regionalizar esta universidad cómo trabajar en función de las apuestas productivas del departamento en materia energética en materia de minería en materia medioambiental en materia agropecuaria etcétera es decir esos sectores estratégicos clave donde nosotros hemos sido un actor importante para el desarrollo del departamento así que la celebración consiste en eso queremos la invitación de ustedes hoy era eso que nos ayuden a difundir esta celebración de los 60 años y de las distintas actividades que en su momento ya con fechas estaremos dando a conocer y los estaremos invitando a ustedes incluso le he dicho a Jorge Velasco que es el jefe de comunicación nuestro que yo quisiera y ya se va a hacer iniciativa de él en el caso de los periodistas de los medios yo quisiera ofrecer un diplomado a los periodistas del departamento en actualización el área que ustedes definan que ustedes consideren hay que reforzar y que se lo brinde la universidad de Córdoba igualmente los reconocimientos que hay que hacerle aquí a muchos periodistas que han estado pues en la historia de este departamento unos que ya no están pero otros que aún existen aquí y que han contribuido pues a visibilizar y acompañar a esta institución en esta historia de 60 años así que digamos en eso consiste la presentación del día de hoy de esta agenda buenos días doctor Jairo buenos días doctor Jairo si San Antonio de Mancurso le debe a la universidad que bueno sería que en estos 60 años trabajara y que bueno sería que como gestor de paz le ponga la cara a la universidad en segunda instancia el gobernador ha dicho que quiere convertir a Córdoba en un laboratorio de paz en que la academia está llamada por un papel importante en ese laboratorio de paz alguna propuesta alguna reflexión sobre ese laboratorio de paz en el que ustedes indudablemente van a estar inmersos gracias yo quisiera complementar un poco lo que usted ha estudi con su intervención yo lo voy a complementar de la siguiente manera si que Mancurso diga la verdad sobre esta y muchas otras verdades pero aquí quien debe reparar a esta universidad y a la sociedad es el Estado porque el Estado fue quien permitió que eso sucediera por su omisión por su paquidermia por su incapacidad de garantizar desde la sociedad colombiana la vida entonces nosotros que hemos como hemos entendido en esta universidad la reparación y yo le he dicho reparar a esta universidad no es solamente reparar a sus víctimas si reparar esta universidad es lograr que ella se fortalezca que ella se regionalice que los jóvenes de Córdoba accedan a este derecho esa sería la mejor forma de reparar esta universidad y eso lo dijimos a Santo en algún momento cuando llegó aquí yo le decía presidente reparar esta universidad es fortalecerla para que ella le llegue al conjunto del departamento entonces eso esperamos también que la universidad sea reparada no solamente las víctimas que merecen todo el reconocimiento y toda la reparación sino que esta institución fue violentada si esta institución fue violentada sus miembros fueron violentados así que aquí hay una responsabilidad de quien lideró esa situación pero también del Estado que lo permitió el laboratorio de paz con el gobernador hemos hablado del laboratorio de paz y queremos hacer en principio un ciclo de conferencias con personalidades que nos puedan venir a hablar a nosotros aquí de todo lo que ha sido el conflicto estamos hablando de personalidades nacionales internacionales que han participado en procesos de negociación de conflictos de otros países estamos organizando con el gobernador una agenda que también la vamos a integrar en el marco de los 60 años que estaremos anunciando en su momento pero esa es la idea del laboratorio de paz cómo pensamos todas estas complejidades porque es que yo aquí también insisto en esto mire la mejor forma de poder argumentar sobre esto es comprendiendo lo que aquí pasó todavía no hemos comprendido la dimensión de esto aquí hay que comprender realmente y es en la comprensión de qué fue lo que pasó aquí con todos estos actos de barbarie y de degradación que nos llevó este conflicto es lo que nos va a permitir hacer la orientación hacia donde debemos ir yo sigo insistiendo esto no se puede volver a repetir aquí no puede la generación presente ese potencial de jóvenes no pueden ser los mancusos del mañana no pueden ser los mancusos ¿cómo vamos a hacer posible que eso no vuelva a suceder? eso es lo que no solamente la reflexión sino la comprensión y la acción que hay que emprender para impedir que estos estas realidades adversas y complejas de un pasado se vuelvan a atraer al presente yo creo que ahí es donde tenemos que cerrar realmente esas posibilidades cerramos cuando la gente dice que el tema de los buenos miembros que soplan en el gobierno en la ciudad de la universidad de Córdoba son positivos el mismo gobernador de Córdoba hablando del departamento ha indicado que hay pasos importantes para la creación de la ciudad de medicina ¿cómo avanza esto? y el otro tema es ¿cuándo invitaría al presidente con una cabrera con el gobernador para si usted o por lo menos plantearle cosas alternativas para continuar regionalizando la universidad la apuesta que está en el plan nacional de desarrollo hoy es muy clara hacia dónde quieren llevar la educación superior del país y la universidad está en sintonía con lo que está planteando en el plan nacional de desarrollo es decir ampliación de cobertura en condiciones de calidad y pertinencia creo que ahí el presidente lo sabe yo las veces que he tenido la oportunidad de conversar con el presidente pues le he planteado esta visión que está muy integrada repito al plan nacional de desarrollo y lo que esperamos es que con toda la voluntad política que está llevando a cabo esto se materialice en los próximos años y vuelvo con el tema del programa de medicina el programa de medicina hay que construir el documento de registro calificado se está trabajando la construcción de ese documento lo está trabajando la facultad de ciencias de la salud esperamos hacia el mes de junio tener ese documento para poderle decirle al departamento al gobierno para abrir este programa necesitaríamos esto esto y esto y esto vale tanto esto cuesta tanto si hablar ahora sobre este tema es sobre simples opiniones y en el mundo de la academia no se habla sobre opiniones sino sobre argumentos con conocimiento lo que esperamos nosotros hacia junio julio cuando el equipo de la facultad de salud tenga el documento y lo podamos estudiar y decir mire esto tiene la universidad que podría soportar pero esto necesitaríamos crear o construir para que se soporte y esto cuesta tanto para nosotros poder decir al ministerio al gobierno mire hicimos la tarea construimos este documento pero abrir este programa cuesta tanto dinero que nosotros no lo tenemos tendría que ser financiado por el gobierno pero en su momento pues daremos a conocer públicamente ese documento la idea es que el presidente venga el próximo 23 de marzo sobre lo que le dimos a la ministra hace un par de días al gobernador conmigo en ese recorrido que va a hacer el presidente en Córdoba le hemos dicho a la ministra que ya nos confirmó la ministra nos confirmó que sí y quedaron de hacer las consultas con el presidente para que el presidente venga a la universidad y nos inaugure el edificio de laboratorio de ciencias básicas el presidente venga y conozca los avances que hay en la biblioteca central y hacer anuncios sobre las otras apuestas de regionalización y de fortalecimiento de la universidad que ya lo conoce el ministerio que ya lo conoce la ministra pero que debemos anunciarlo si Dios lo permite con la presidencia del presidente bueno muchas gracias a todos los colegas gracias 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 a todos los colegas gracias a todos los colegas gracias